Reisard Brooks, el joven afroamericano cuya muerte este fin de semana en Atlanta, Georgia, ha intensificado la ola de indignación por la brutalidad policial en Estados Unidos, murió en un homicidio tras recibir dos disparos en la espalda de un agente blanco, confirmó una autopsia oficial. Brooks, de 27 años, falleció por daños en los órganos y pérdida de sangre, explicó en un comunicado citado por medios locales la oficina del médico forense del condado de Fulton, donde se encuentra Atlanta. El informe de la autopsia efectuada por esa oficina indica que la forma de muerte fue el homicidio, por dos heridas de bala en la espalda, señaló un investigador de esa oficina al diario local de Atlanta Journal Constitution. El fiscal del distrito del condado de Fulton, Paul Howard, que está investigando el suceso, explicó a ese periódico que el informe preliminar de la oficina del médico forense y el examen balístico del suceso le ayudarán a llegar a una decisión sobre si presentar cargos contra el policía que disparó a Brooks. Howard aseguró unas horas antes que haría un anuncio al respecto alrededor del miércoles, y que estaba barajando a acusar incluso de asesinato un cargo que bajo el código penal de Georgia pueda carrear hasta la pena de muerte al agente implicado, identificado como Garrett Rolfe y despidido este sábado de su cargo.